Y nos sentimos muy orgullosos porque hemos sabido no solo mantener nuestros puestos de trabajo, sino incrementar el ritmo de generación de puestos de trabajo, de empleos, a pesar de la crisis económica que, como decía, muchos utilizan para ajustes y recortes. Demostrando así, creando empleo, que las personas con discapacidad están perfectamente capacitadas para integrarse en el mercado laboral y que son tan rentables para la sociedad como el resto de trabajadores de este país. Labor social que destinamos a empleo, a educación, a formación, a autonomía personal, apoyo psicosocial, bienestar social, tifo tecnología, acción cultural y deportiva. Además, como decía nuestro director, de la solidaridad permanente con el resto de colectivos de personas con discapacidad. Y, por supuesto, eliminación de barreras. Una cantidad que sitúa a nuestra comunidad autónoma a la cabeza de la inversión social de la ONCE en toda España.